hola cómo están en casita bien estamos otra vez con ustedes saludándolos y vamos ahorita a cantar a saludarnos y aquí está carlita hola carlita hola amiguitos hola amiguitos todo muy bien en casita espero que sí entonces hay que obedecer a mamita a papi acuérdate de lavarnos nuestras manitas de ponerlos gel y estar siempre contentos y felices ok entonces ahorita que te parece si nos saludamos con la canción de lumi tú ya te la sabes en la casita entonces nos vas a seguir con mami o con papi o háblale a tu hermanito para cantarla de lumi ya están listo una dos tres buenos días lumi cómo estás muy bien y tus familiares cómo están muy bien seremos buenas amigas buenos días lumi cómo estás muy bien ahora te voy a preguntar quién se bañó te bañases allá en casita todavía no te bañas acuérdate que todos los días hay que bañarnos súper bien carlita ya se bañó muy bien yo también me bañé ya me peiné me puse tantito perfume entonces vamos a cantar la canción de las gotitas de agua baño de regadera para todos en la casita empezando a bañar listo chicos una dos tres escucha la música escucha bien listas las gotitas las gotitas de agua las gotitas de agua las gotitas de agua de la regadera saltan por los hombros juegan con el pelo y por todo el cuerpo tan buena que juegan caen todas a tiempo y me hacen gritar y me hacen gritar ¡ay! y bonito juegan las gotitas de agua las gotitas de agua de la regadera saltan por los hombros juegan con el pelo y por todo el cuerpo tan buena que juegan caen todas a tiempo y me hacen gritar ¡ay! traen esas gotitas que quieren jugar a bañarnos a bañarnos a bañarnos la cabeza el pelo los brazos las piernitas toda nuestra cañita Qué bonito juegan las gotitas de agua, las gotitas de agua de la regadera, saltan por los hombros, juegan con el pelo y por todo el cuerpo, tan ruedas que ruedas, caen todas al tiempo y me hacen gritar. Qué bonito juegan las gotitas de agua, las gotitas de agua de la regadera, saltan por los hombros, juegan con el pelo y por todo el cuerpo, tan ruedas que ruedas, caen todas al tiempo y me hacen gritar. ¡Ay! Tragui esas gotitas que quieren jugar. ¡Bravo! Muy bien. Vamos ahora a saludarnos al sol, ¿ok? Vamos a saludar al sol, pero primero quiero que te asomes a la ventana a lo que salió el sol, como amaneció el día, nublado, con lluvia, con sol. Vamos a fijarnos, a ver, asómate. ¡Ay! Amaneció con sol. ¿Cómo amaneció, Carlita? Sí, con sol, mi blanquita, ya lo vi. Muy bien. Entonces, este día amaneció con sol, soleado. ¿Qué te parece? Si este solecito, yo lo voy a pegar con un pedacito de cinta, ¿ok? Vamos a pegarle cinta al solecito. ¿Y dónde lo vamos a pegar? En este cuadrito de color amarillo. Aquí, esta ramita nos dice, ¿cómo amaneció el día hoy? Con sol. Sol. Entonces, ahí vamos a pegar el sol, ¿ok? Ahora, si tú observas bien que está pegado atrás de mí, vamos a ver que está pegado una rana. Pero esta ramita no tiene ropa. Entonces, vamos a pegarle nuestra ropa a la ramita, ¿ok? Yo te voy a enseñar. ¿Vamos a pegarle a la ramita una sudadera de manga larga, Carlita? Sí. No, Carlita, no. Porque esta sudadera es de manga larga y pertenece al invierno. Cuando hace mucho frío, entonces nos ponemos manga larga. Esta sudadera no se la podemos pegar a la ramita, la vamos a poner aquí. Ahora, a Carlita le voy a enseñar otra cosa. ¿La bufanda se la podemos pegar a la ramita? No. No, porque la bufanda también la usamos en el invierno cuando hace mucho frío. Ok. Ahora, Carlita, le voy a enseñar un abrigo. ¿El abrigo pertenece a la estación de la primavera? No. No, pertenece a la estación del invierno. Entonces, no podemos pegarle esto a la ramita porque tendría mucho, mucho calor, ¿verdad? Entonces, ahora, Carlita, le voy a enseñar esta que está aquí. Fíjate bien. Esta es una camisa de manga corta y trae aquí un solecito. Entonces, ¿esta se la podemos pegar a la ramita, Carlita? Sí. Sí. Esta sí, porque pertenece a la estación de la primavera que usamos manga corta y aquí está el solecito. Le voy a pegar una cinta. Ok. ¿Sí? ¿Sí la ves? Mira qué bonita. Trae dibujada un solecito y se la vamos a pegar aquí a la ramita. ¡Listo! Pero le falta otra cosa a la ramita. Esto que está aquí es un pantalón. Un pantalón de mezclilla que también lo usamos en la estación de primavera. A ver, ahora lo va a pegar Carlita, ¿ok? Vamos a ponerle cinta para que Carlita lo pegue, se lo pegue a la ramita. Muy bien, Carlita. ¡Bravo! Ya está lista nuestra rama con su camisa de manga corta y su pantalón de mezclilla. Entonces, la ramita ya quedó lista. Ya pusimos el solecito y la ramita ya está vestida. Bueno, nada más vamos a ver aquí que es la estación de la primavera. ¿Y qué pasa en la primavera? En la primavera pues salen los pajaritos. Yo te voy a enseñar, aquí ponemos, para que la veas, la estación de la primavera. Entonces, yo te voy a enseñar por aquí que tenemos, en la estación de la primavera salen los... ¡Pajaritos! Ok, si ves, entonces vamos a poner una cintita para pegar los pajaritos en la estación de la primavera. Pues salen los pajaritos, aquí lo ponemos. ¿Ok? ¿Y qué más hay en la estación de la primavera? Pues en la estación de la primavera, acá tenemos una regadera para regar las plantitas que salen en la primavera. Ok, ahora lo va a pegar Carlita. Muy bien, perfecto. Ya tenemos la estación de la primavera. Y en la primavera salen los pajaritos y sale una regadera para regar las plantitas. Y ahora, ¿qué te parece si cantamos la canción del solecito? A ver, Carlita, toma tú, tu sonaja. Una sonaja del solecito. Muy bien. Entonces, listos. Una, dos, tres. El sol tiene frío, no quiere salir, metido entre nubes se ha puesto a dormir. Que deje la cama, que venga a alumbar, bajo el tibio rayo queremos jugar. Otra vez. Que deje la cama, que venga a alumbar, bajo el tibio rayo queremos jugar. ¡Tam, tam! ¡Bravo! Muy bien. Ya cantamos la canción del solecito, como este que está aquí. Ok. Entonces, vamos a guardar nuestro solecito. ¿Venlo muy bien, Carlita? Bueno, vamos a guardarlo. ¡Perfecto! Vamos a guardar nuestras prendas de vestir. Ok. Porque hoy tenemos la clase de los colores. Muy bien. Vamos a dar la clase de los colores. Y vamos a, vamos a quitar esto, para poder pegar esto que dice aquí. Aquí dice colores. Muy bien. Hoy vamos a poner aquí nuestros colores. Hoy, fíjate bien, vamos a ver dos colores. El amarillo y el verde. Amarillo y verde. A ver, Carlita, ¿qué color es este? Amarillo. ¿Y este? Verde. Muy bien. Vamos a pegar ahora el color amarillo. Vamos a poner el color amarillo. Ok, Carlita, lo va a pegar. Muy bien. Y ahora, vamos a pegar el color verde. ¿Qué color es, Carlita? Verde. Muy bien. Entonces, ahora yo te voy a enseñar, fíjate bien. Amarillo y verde. Estos colores son pequeños. Y los que están pegados, los que pegó Carlita, son grandes. Entonces, vamos a pegar también el amarillo con el amarillo y el verde con el verde. Ok, a ver. Muy bien. A ver, Carlita, pega el amarillo. Muy bien. Ahora vamos a pegar la crayola pequeña de color verde con la crayola grande, que también es verde. Muy bien. Ahora yo te voy a enseñar dos animalitos. Uno amarillo y uno verde. El amarillo es un león y el verde es una tortuga. Entonces, vamos a pegar el león. ¿Cómo es el león? Ruge. ¿Cómo es el león? Ruge. Y es de color amarillo. Y Carlita lo va a pegar donde está la crayola amarilla. ¿Ok? Muy bien, Carlita. Ok, ahora le toca el turno a la tortuga. La tortuga Tomasa. ¿Ok? Esta tortuguita es de color verde. Entonces, tiene que ir con la crayola de color verde. La va a pegar Carlita. A ver, Carlita. Pega la tortuga Tomasa de color verde. Muy bien. ¡Guau! ¡Qué bonito están nuestros colores! Entonces, ahora yo le voy a enseñar a Carlita dos objetos que son de colores. Pero Carlita me va a decir de qué color es. Así. Una estrellita y una rana. Yo le voy a decir a Carlita. A ver, Carlita. Vas a escoger una. Escoge una, Carlita. ¡Guau! ¿Cuál te tocó, Carlita? La rana. La rana. ¿Y de qué color es la rana, Carlita? Verde, mi blanquita. Verde. Muy bien. A Carlita le voy a dar un pedacito de cinta para que pegue muy bien la rana y le voy a dar ahora en el color verde y le voy a dar ahora la estrellita que es de color amarilla y la va a poner donde están todos los objetos de color amarillo. Muy bien. Y hoy aprendimos en esta clase los colores. Aprendimos el color verde y el color amarillo. ¿Ok? Entonces, vamos ahorita a despedir esta clase de los colores y nos vamos a ver al ratito. ¿Ok? Adiós. Bye, Carlita. Bye. Quédate en tu casita y al ratito regresamos. Bye.